Muchas gracias señor gobernador Silvio Salazar por esta gran oportunidad, por esa alianza entre la empresa privada y las entidades públicas, puesto que gracias a esta bolsa de empleo nos hemos visto beneficiados muchas personas para poder tener una mejor calidad de vida y así poder llevar el sustento a nuestras familias. Los ciudadanos lo confirman. En Rizaralda se ve el cambio con la generación de 30.000 nuevos puestos de trabajo, con la estrategia de atracción de inversiones, la bolsa de empleo del gobierno departamental y el fomento del emprendimiento. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora.